shalom aleichem brujim abahim una enseñanza hermosa de la festividad de sukkot es sabido que la sukkah del valshemtov era una sukkah podríamos decir la problemática construida al límite con todos los permisos para construir una sukkah en sukkot hay muchos permisos se podría decir alágicos legales para hacer una sukkah es decir puedes tener dos paredes y media poquito inclusive no medio menos de medio que haya shag que es el techo que no sea casher que las paredes puede tener un espacio en el piso no completas y así hay la pared inclinada hay un montón de leyes que la habilitan así estaba construida la sukkah del valshemtov un día vinieron a visitarlo los rabanín los rabinos de la ciudad de brody y miraron y observaron la sukkah y dijeron esta sukkah está inválida está inhabilitada no se puede evitar esta sukkah ni siquiera con todos los permisos tomados según ellos era habilitada el valshemtov trataba de explicarles que si era habilitada sin embargo ellos no aceptaban en un momento el valshemtov puso su mano entre sus brazos cayó un pergamino del cielo cuenta la historia que decía la sukkah de rabí israel valshemtov es que yerá está casher apta firma el malaj metat el ángel matat al ver esto los rabanín dijeron ya si el malaj la prueba no tenemos lo que decir el rey del valshemtov pregunta que necesidad tenía el valshemtov de hacer una sukkah así tan al límite problemática y donde se podría llegar a inhabilitarla porque hacía falta esto él tenía sus chasidim sus seguidores le podría haber dicho pónganme cuatro paredes completas llenen de un poquito más de shag háganla bella háganla hermosa sin embargo por qué hizo así la sukkah porque la sukkah desde el vamos estaba construida con estas bases y el rey respondió ¿cuál es el concepto de sukkot? que son dignos y apropiados todos los yodim de sentarse en una sola sukkah digamos de alguna forma como que una sukkah debería albergar a todos los yodim todos el valshemtov lo tomó esto de forma literal porque el valshemtov era un líder de la generación era un rey rosh bené israel él pensaba en todos los yodim de la cabeza del pueblo israel mi sukkah es una sukkah decía el valshemtov que puedan sentarse todos los yodim hay yodim que tienen paredes fuertes son saludables hay yodim que tienen el techo completo hay sukkot hay yodim que son perfectos pero también hay otro tipo de yodim que le falta un poquito de shag tiene la pared un poquito inclinada hay yodim que son más imperfectos ese yodim tiene lugar en mi sukkah en mi sukkah ese yodim se siente en casa por eso el valshemtov hizo una sukkah al límite al mínimo permitido para que cada yodim vea diga ah esta sukkah es como yo acá yo puedo entrar acá me siento en casa acá me siento que soy yo un lugar la sukkah es un lugar donde no hay juzgamientos no se juzga al contrario se recibe una persona se lo se lo acoge una persona en la sukkah es bien recibida y bien apreciada un lugar de amor al prójimo un lugar donde todos son bien recibidos donde se manifiesta la unión de todos los yodim en su máxima expresión nos vemos hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos fíj so nos vemos Gracias por ver el video.